¡Hola! ¡Buenos días mis queridos amigos! ¿Cómo están mis queridos amigos? 100 bienvenidos a una nueva clase virtual No es una clase cualquiera porque es la última clase del año El último videíto mis amigos Bueno, tengo que decir que conocerlos ha sido increíble Ser su profesor ha sido genial chicos Y me ha parecido muy bonito que a ustedes les ha gustado la clase de inglés Que han estado súper atentos Así que pues vamos a empezar de una vez con este video que quiero que sea cortito Versículo para esta unidad Ahora sí chicos empezamos con la clase Y vamos a aprender un tongue twister Que yo sé que a ustedes les gusta Un tongue twister bien chévere Vamos a practicarlo un poquito más Y yo creo que empezamos ahora mismo Pero antes quiero mostrarte un par de palabritas Que quiero que recordemos Y si no te las sabes que las aprendas y practiques Mira Word number one Palabra número uno Dolphins 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 What is the meaning of dolphins? Ah, son unos pescados grandes Mmm ¿Cómo se llaman estos animalitos? Yo sé que te lo sabes en Spanish Pero en English se llaman Dolphins Dolphins Ok Word number one Ahora Word number two Fish 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 ¿Qué significará fish? Fish Son unos animalitos Que van por el ma... Eso que ves aquí en la imagen Very good Fish Es pez O pescadito En singular Pero fish También es pez O pescadito en plural O sea Fish Significa pez O peces ¿Está bien? Dolphins Fish Dolphins Fish Dos palabras súper importantes Para el tongue twister Que vamos a aprender el día de hoy Ok Empezamos Soltamos la lengüita Movemos para arriba Para abajo Derecha Izquierda Tin tan Tin tan Tan Y empezamos con el tongue twister Diré así Dolphins Are friendly And eat fish Dolphins Are friendly And eat Fish Eat Fish ¿Qué quiere decir esto? Que los dolphins Son friendly ¿Qué significa friendly? Friendly es amistoso O que siempre para sonriente Que es feliz Friendly O sea que los dolphins Son friendly Son amistosos Y también Eat Comen Fish Ah Ya veo Vamos a probar un par de veces más ¿Ok? Dolphins Are friendly And eat Fish Dolphins Are friendly And Eat Fish Ok Igual yo te dejo este Este videito para que lo repases más de una vez Ya tú sabes Ahora te voy a hacer una preguntita Ya que estamos hablando acerca de las dolphins De los fish Te voy a preguntar ¿Los animales de agua son simétricos? ¿Tienen una forma simétrica? ¿Son circulares, cuadrados, triangulares? ¿Cómo son? ¿Los conoces? Are sea animals symmetrical? Vamos a ver unos Yo creo cuatro o cinco por ahí animalitos Y vamos a ver si es que tienen Qué tipo de formas tienen ¿Está bien? Y después te muestro un videito también Que está bien chévere ¿Ok? Vamos a ver Number one Ajá Number one Starfish 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 What is the meaning of starfish? ¿Cuál es el meaning? ¿El significado? What's the meaning of starfish? Es un animalito que tiene forma de estrella Ajá Y que vive en el mar Ajá Patricio No Pero ¿Cómo se dice? Starfish Starfish Number two Crap 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 What is the meaning of crab? Una araña No, no es una araña Parecida a una araña Pero vive en el mar Ajá Y tiene un caparazón Duro Claro que sí ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? No, no, no Pero en español no En inglés Crap Crap Ajá Don Can Ah, ya tú sabes Te estás acordando, ¿verdad? Very good Number three Jellyfish 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 Ajá ¿Qué es un jellyfish? ¿Qué es esto? Qué raro Teacher Esos son unos animalitos que les gusta ir por el mar Pero cuidado chicos Si ven alguno alguna vez en el mar Por favor no toquen allí sus patitas Porque a veces estas patitas pican ¿Ok? Siempre con cuidado ¿Cómo se llama? Se llama jellyfish Jellyfish Medusas ¿Ok? Number four Ok, estamos terminando Vamos, siguiente Octopus Octopus No es pus Es p-p-p- La letra schwa Octopus 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 Ajá ¿Qué es un octopus? Octopus Es un animalito Que tiene una cabeza grande Y que tiene muchas patitas Yo creo que algunos tienen ocho Algunas me parece que tienen menos Pero por ahí Octopus Octopus ¿Ok? Y la última La última Sea horse Sea horse Muy bien teacher ¿Pero qué animalito es este? Sea horse Parece un caballito Ajá Parecido un caballito Pero vive en el mar Se llama sea horse Sea horse Muy bien Bueno chicos Ya que hemos aprendido estos animalitos Pues vamos a ver un videito Justamente acerca de las formas de los animales Vamos a verlo Ok chicos Rapidísimo nada más Para que no se haga muy largo el video Vamos a empezar Hi again Welcome back to Guess What Today we're asking Are sea animals symmetrical? Let's find out Symmetrical means that the two parts look the same Part A is the same as part B Starfish This is a starfish It looks symmetrical The two parts are the same This is a starfish too It does not look symmetrical The two parts are not the same Crab This is a crab This is a crab It looks symmetrical The two parts are the same This is a crab too It does not look symmetrical The two parts are not the same It looks symmetrical The two parts are the same This is a jellyfish It looks symmetrical The two parts are the same This is a jellyfish too Octopus This is an octopus It looks symmetrical The two parts are the same This is an octopus too It does not look symmetrical The two parts are not the same Seahorse This is a seahorse It looks symmetrical The two parts are the same This is a seahorse too It does not look symmetrical The two parts are not the same What do you know? Are sea animals symmetrical? Does this starfish look symmetrical? Yes, it does Does this octopus look symmetrical? No, it doesn't Does this crab look symmetrical? No, it doesn't Good job Bye Guess what? Vamos a jugar un montón Uff, ya van a ver Dios quiera que podamos vernos el siguiente año Les mando un abrazo grandote Que Dios me lo bendiga muchísimo Ya nos vemos prontito Los quiero mucho chicos Bye bye my friends Ahora sí Bye Bye